queridos amigos bienvenidos al canal el día de hoy quiero mostrarles esta hermosa planta este es un helecho su nombre científico es polipodium policarpo lo llaman también el lecho lechuga o el lecho cristal el lecho lechuga es porque este todavía le falta un poco pero en las hojas se empiezan a formar una especie como de cresta y se parecen a las hojas de la lechuga y el hecho cristal es porque es muy frágil quiero mostrarles aquí es muy frágil por eso es cristal de hecho en un momento de descuido se pueden quebrar las hojas muy fácilmente al momento de transportarlo o que se nos llegara a caer de algún lugar donde lo tengamos por eso les digo muy frágil aquí miren aquí más o menos agarra la forma de la lechuga esta belleza es de asia se puede tener en en sombra y en semi sombra no tolera heladas pero este fíjense que con este tengo un problema porque este lo tengo desde hace años y cuando lo compré venían como seis hojas entonces yo lo coloqué en la ventana de la sala de mi casa pero ahí se presentó un problema por bastante tiempo porque no logré que sacara más hojas o sea a comparación a como está ahorita entonces de esas seis hojas se marchitaban se marchitaban tres hojas perdón entonces salían tres hojas y ahí se quedaba no logré que lograse obtener más de esas seis hojas entonces lo saqué de mi casa y ahora lo tengo en el jardín bajo luz filtrada pues si este es el resultado y está bastantemente grande voy a mostrar algo ahorita aquí ya viene aquí era como les decía aquí por un descuido se me quebró la hoja entonces aquí viene una estas vienen directamente del suelo le damos los cuidados necesarios y esta belleza llega a crecer mucho aproximadamente las hojas pueden llegar a crecer entre 60 a 80 centímetros más o menos es que es una belleza como les decía no tolera heladas con este podemos hacer algo porque necesita necesita temperatura que la temperatura sea muy alta entonces lo que haríamos es que esto lo haríamos en primavera verano regamos pulverizamos las hojas posiblemente más o menos unas tres veces a la semana como les dije primavera verano y podemos colocar en el plato digamos colocamos un plato con piedras y colocamos la maceta ahí la idea es que la maceta no tenga contacto directo con el agua porque esta belleza no tolera encharcamientos se nos va pero rápido en las hojas empiezan a ponerse marrón no tolera sol directo también entonces como les digo sería sombra y semisombra pero yo lo tengo bajo la filtrada entonces digamos aquí este es el plato colocaríamos piedras la maceta encima entonces las piedras van a evitar que la maceta tenga contacto con el agua ahora esto lo tenemos que hacer con mucho cuidado porque no tolera encharcamiento y podríamos tener problemas de hongos o sea que al momento cuando lo tengamos tendríamos que tener cuidado si vale la pena hacer esto que les menciono yo no hago nada de esto sino que yo riego abundantemente sale el agua por la parte de abajo de la maceta y de ahí hasta que el sustrato esté completamente seco de hecho aún estando seco espero todavía un tiempo para no tener este tipo de problemas les voy a mostrar otra cosa ahorita quiero mostrarles el sustrato está completamente seco y se mantiene muy bien no tengo ningún problema con eso el sustrato tiene que ser con bastante materia orgánica y que tengo buen drenaje porque como les digo el problema del de la humedad es bastante es bastante compleja con este lecho en invierno obviamente tendríamos que yo me atrevería a decir que cortar por completo el riego porque como ustedes saben pues en esa estación pues el sustrato cuesta que se seque muy rápido si necesita abono y esto lo haríamos en primavera verano porque es el momento de mayor crecimiento lo haríamos cada 15 días pero todo esto va a depender cómo se comporta en nuestro jardín este no no le he dado abono y se está comportando muy bien no tengo ningún problema con eso entonces el riego es casi escaso luz se filtra y por el momento no he abonado no sé si más adelante lo voy a hacer pero por el momento no se ha mantenido muy bien más que todo el ambiente donde lo tengamos tiene que ser fresco quería mostrarles aquí hay otra hoja tiene la cresta más o menos como una lechuga su crecimiento es bastante lento este fíjense que sería recomendarlo tenerlo en canastas tenerlo de una manera colgante pero por el momento en la maceta donde lo tengo se ha portado muy bien entonces no he tenido problema o al menos no he tenido la necesidad de hacerlo pero pensándolo bien creo que se veía muy bonito en una maceta colgante pero vamos a ver si más adelante decido hacer ese proceso como les decía en invierno tenemos que cortar por completo el riego o sea me enfoco más en eso del riego porque es un problema serio tenemos que tener mucho cuidado cuando vayamos a regar a este lo ataca la cochinilla algodonosa y pulgones y más que todo es cuando la planta está enferma entonces el problema aquí sería más que todo el riego en el caso de la luz pues si lo tenemos en sombra y semisombra no va a crecer mucho como repito el problema es el riego ese es el mayor problema entonces si logramos tener cuidado con eso pues se va a portar muy bien y como les mostraba pues es una planta que crece como les dije el crecimiento es lento pero realmente no no podría decirles que tan con qué tanta es la lentitud porque como les mostré siguen creciendo las hojitas y hasta ahorita ya llevo posiblemente un año tal vez que no corto ninguna hoja o sea no hay necesidad de podar a menos que tengamos algún problema de quemadura por donde vamos a colocarlo por exceso de luz o por problemas de riego pero lo contrario no necesita poda ahora estos cuidados son básicos pero tenemos que tener muy en cuenta que va a depender del jardín y del lugar donde lo tengamos entonces si lo adquirimos sabemos de sus cuidados pero estamos conscientes que no podemos darle lo que él necesita creo que no valdría la pena porque se nos va a marchitar y una regla de oro me atrevería a decir y es que la planta no debe de acoplarse al jardín sino el jardín a la planta entonces si nuestro jardín no puede darle lo necesario a las plantas pues creo que no valdría la pena adquirirlas porque como digo se van a marchitar entonces eso sería lo básico con eso creo que se mantiene muy bien y pues hay que estarle limpiando las hojas ahorita me toca mantenimiento este tiene un poco de polvo pero no es mucho porque como lo tengo bajo luz filtrada pues no hay tanto polvo ahí entonces por lo demás es una belleza así que gracias por acompañarme que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias y si él lo permite les traigo nuevo contenido más adelante amigos hasta luego ¡Adiós! 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 Gracias.